Los migrantes venezolanos se convirtieron en tema de discusión en la campaña electoral en Perú. De cara a los comicios presidenciales y legislativos de abril, algunos candidatos amenazan con recurrir a deportaciones masivas en caso de llegar al poder, mientras responsabilizan a los venezolanos de un aumento de la delincuencia en el país. En esta coyuntura, muchos migrantes han sido testigos de conductas xenófobas. Bueno, yo directamente no he tenido ningún rechazo, pero sí conozco muchas personas a mi alrededor que sí se han sentido rechazados o han sentido un poco eso de llamada xenofobia. En 2017, Perú abrió las puertas a los venezolanos que huían de la crisis en su país. Llegaron más de un millón. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, ahora el 65% está en situación vulnerable debido a la crisis sanitaria, económica y política que vive la nación andina desde 2020 por la pandemia. De acuerdo con ACNUR, nueve de cada diez venezolanos en Perú ingresó legalmente, pero ahora el 53% no tiene permiso de residencia o lo tiene caduco. Estamos ahora ante un periodo de elecciones y las elecciones aquí y en cualquier otro país generan momentos de polarización. Y son momentos en que muy fácilmente se puede ocupar, por ejemplo, la situación migratoria o la situación de refugios inmigrantes para posicionarse uno u otro partido. ACNUR estima que en 2018 los migrantes venezolanos que se sentían discriminados eran un 30%, pero ahora son 55%. No directamente, no me lo han dicho de tú a tú, de cara a cara, pero sí he estado en lugares, incluso en el trabajo, por lo mismo que estábamos hablando, de las noticias y todas esas cosas que se ven, entonces hacen el comentario discriminativo, xenófobo en contra de los venezolanos. Analistas políticos consideran que los ataques a los migrantes constituyen simplemente una fórmula para buscar votos, pero señalan que el electorado peruano está más preocupado por la situación sanitaria y económica.